Estoy tratando de no ver lo que hay que ver Estoy tratando de no ver lo que hay que ver Lo que hoy la semana abrió una herida Si por la calle me cruzas Dame la mano que estoy yendo sin mirar No me preguntes cómo estás Llevo una venda que me ayuda a avanzar Porque ojos que no ven, corazón que no siente El mío sintió tanto que ya solo se miente Ojos que no ven, yo ya sentí demasiado Voy a ponerle pausa y así durle un descanso Ojos que no ven, corazón que no siente El mío sintió tanto que ya solo se miente Ojos que no ven, yo ya sentí demasiado Voy a ponerle pausa Y así durle un descanso